Hábitat Soluciones, un programa de televisión único en nuestro medio, dirigido al segmento que resume en toda su gama el arte de la construcción, arquitectura, ingeniería y diseño interno, estilos de vida, ideas, soluciones y bienes raíces. Bienvenidos, yo soy Shirley Álvarez y esto es Hábitat Soluciones. A continuación les presentamos lo que verán en nuestro programa el día de hoy. Viajamos a Hoxhal de Osa para ver el desarrollo acción. Conoceremos cómo se construyó el Cristo Redentor en Brasil. El arquitecto Carlos Álvarez nos invita a Casa Patio y estuvimos en White House, en la hermosa comunidad de Santa Teresa. Y como siempre, el Banco Nacional nos trae buenos negocios. Aquí en Hábitat tenemos el compromiso de brindarle siempre las mejores ideas y soluciones. Comprar una propiedad puede ser estresante y para relajarse puede hacer yoga o comprarla con BN Venta de Bienes. ¡Vamos! Taza fija, todo el plazo, grandes descuentos, financiamiento del 100% del avalúo. Descargue la app de Venta de Bienes y descubra muchos buenos negocios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ahora viajamos a la bella comunidad de Hoxhal en Osa para conocer el desarrollo de acción. Hola amigos de Hábitat Soluciones, me acompaña Andresa Mora, propietario de Vía YP Costa Rica Real Estate Services, expresidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes y Raíces. ¿Cómo le va Andres? Hola, ¿cómo está Paola? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Qué dicho, es un placer tenerlo aquí este día. Y cuéntenos Andres, cuéntenos un poquito cómo es el crecimiento de este proyecto acá en Dominical y Uita. Bueno, el placer es nuestro de tenerlos al grupo de Hábitat aquí en esta zona tan bonita. Lugares como Dominical y Uita ahora tienen nuevas carreteras que permiten accesar parques y reservas muy especiales. Que hay una gran cantidad de fauna y una naturaleza y climas que lo hacen más verde. Y que es lo que en este momento es la corriente de los compradores, de los inversionistas. Todos queremos tener una calidad de vida diferente. La zona pacífica de Costa Rica tiene una calidad de vida impresionante. Y se mezcla aquí en esta zona casualmente con los beneficios de un parque famoso, que es el Parque Marino Ballena. Esto es una zona que tiene corales, tiene unas playas rocosas lindas y otras de arenas bellísimas como las que tenemos aquí. Y se está empezando a desarrollar en esta zona un boom verde con playa y con vista. Tenemos también una fila de montañas alrededor que le da un clima muy especial. Y tenemos aquí todo el resto de la zona sur con todo el área de Corcoa, donde hay tanta biodiversidad que es reconocida mundialmente. Ese es el tema que ha ocasionado que algunos desarrolladores, en este caso el grupo de acción, esté generando aquí una serie de opciones para el mercado. Opciones de lujo en mezcla con la naturaleza. Y Andrés, estamos en el proyecto de LAN, contigo al Parque Marino Ballena. ¿En qué consiste estos condominios tan bellos? El grupo de acción, un grupo desarrollador de capital norteamericano, ha venido a Costa Rica a invertir en una serie de proyectos en esta zona. El LAN, este que está aquí, es el que está frente a la playa, está frente a la playa donde vienen las ballenas. Es un complejo bastante cómodo de precio y con muchos lujos y facilidades. Tiene una casa club, tiene tres piscinas, tiene entrada por la costanera, tiene frente al mar, tiene un clúster vegetal y ecológico al frente, tiene un club de playa pequeño. Y tiene una serie de facilidades en condominios, en torres, que tienen elevadores y con calidades y acabados de primera línea, de primera generación. Con materiales importados y con un muy celoso y estricto supervisión de toda la construcción, respetando la naturaleza y el medio ambiente. ¿Es rentable construir con este lujo y cuidar la naturaleza? Es muy interesante. Yo creo que lo que usted puede ver aquí demuestra que sí es rentable. Estas unidades las busca la gente que anda buscando una calidad de vida, disfrutar la naturaleza, disfrutar las bellezas escénicas. Acción en esta área tiene varios proyectos diferentes, todos en diferentes niveles. Por ejemplo, el AM, donde estamos ahorita, unidades de condominios frente al mar. Pero tenemos otro que se llama Terrazas, que son unidades privadas en condominios también en la montaña. No quieres estar frente al mar, pero lo tienes con vista y con respeto ecológico, que andan por el orden del millón de dólares. Estas del AM andan menores entre 600 y 700 mil dólares. Pero también tenemos otro proyecto que se localiza en las montañas, más arriba, donde hay casas desde 2.8 millones hasta 8 millones de dólares. ¿Por qué el Grupo Acción es una buena inversión? Definitivamente, invertir en Costa Rica es una buena inversión, tanto para el extranjero como para el nacional. Hemos notado una gran cantidad de costarricenses que vienen a esta zona, que les gusta y están comprando. Aquí tenemos en estos proyectos una importante cantidad de costarricenses que quieren privacidad, que quieren naturaleza y que quieren alejarse de otros lugares que están tal vez más poblados y con más desarrollo y tal vez con más movimiento. Y aquí es un poco más relajado, es un poco otro estilo de vida. Ese estilo de vida vale dinero, la gente paga por ello. Y la ventaja que tiene el que compra en estos proyectos es que Acción ha desarrollado un modelo muy interesante, mediante el cual no solo permite que usted disfrute una unidad que se compra en la naturaleza, cerca de este parque tan bello, en esta naturaleza tan prolífica, sino que además vas a tener la oportunidad de tener una rentabilidad. Las unidades, la misma empresa te las alquila y te da rentabilidad sobre tu dinero. Si algún televidente quiere más información sobre estos proyectos, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, para eso estamos, los invitamos a todos a que nos llamen al 88 76 31 13. Estoy seguro que si alguna persona verdaderamente interesada quiere venir aquí, haremos lo posible para traerlo. Esto no hay mejor manera de conocerlo que viniendo y estamos dispuestos a mostrárselos aquí en la zona. Gracias Andrés por toda esta información. Gracias a ustedes, Paola y al grupo de Habitat Soluciones. Bienvenidos los televidentes, estamos a la orden. Y continuamos con más de Habitat Soluciones. Habitat Soluciones. A continuación vamos a ver cómo se construyó el Cristo Redentor en Brasil. Hábitat Solución es presente desde el Cristo Redentor Corcovado, Río de Janeiro. La estatua Cristo Redentor es una imagen de Jesús de Nazaret de 38 metros de altura, sin contar el pedestal de 8 metros, con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Está situada a 710 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de Tijuca, en la cima del Cerro del Corcovado, y fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 10 años de obras. Su construcción comenzó en 1921, cuando se aproximaba el centenario de la Independencia de Brasil, y el encargado de realizar la estatua fue el escultor francés Paul Landowski. La construcción de hormigón armado, de más de mil toneladas, combina ingeniería, arquitectura y escultura, y tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera en accidentes durante las obras, algo que no era normal en la época y con proyectos de esa dimensión. Por las condiciones de construcción, sobre una base en la que casi no cabía el andamio, con fuertes vientos y la estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada en un desafío a la ingeniería. Es considerada la estatua Art Deco más grande del mundo, y en 2007 fue reconocida como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, siendo la única de ellas que no ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Sin duda, el Cristo Redentor es uno de los grandes atractivos turísticos de Brasil, y luego de 83 años se conserva prácticamente como el primer día que fue exhibido. Usted está viendo Habitat Soluciones, un programa de arquitectura, bienes raíces, diseño interno y estilos de vida. Al pensar en el día en que se abrieron las puertas de esta iglesia, cinco siglos atrás, el solo imaginarnos ese momento y el sentimiento no solo de los misioneros, sino de aquellos indígenas que fueron partícipes del inicio de la evangelización en nuestro continente, nos produce un sentimiento de respeto y agradecimiento con Dios porque en nuestro país se erigió uno de los primeros templos de toda América. Fundada en 1522 y concluida su construcción en 1644, dañada por los temblores de 1822 y reconstruida en el año de 1831, declarada Santuario Nacional el 12 de diciembre de 1988 por el que fue en ese año obispo de la diócesis de Tilarán, Monseñor Héctor Morera Vega. De diseño colonial, conformada por una nave central o principal, una posterior y dos laterales. En su estructura podemos ver una mezcla de piedra, ladrillo y barro y con un acabado de bajareque que posteriormente se le incorporó. Los pisos están construidos de loseta de ladrillo, piedra y barro. Las formas circulares y rectangulares de éste caracterizan su diseño respetando la forma del arco que divide la nave principal de la posterior y la restante geometría de su estructura. En los detalles de las ventanas podemos ver el grosor de sus paredes. Vigas de madera que soportan los boquetes de las puertas, puertas que aún se conservan desde su origen. Dos hileras de columnas de madera aún se conservan en un 90%. Los bellos soportes de vigas no solo cumplen una función de decoración, sino que son importantes pilares de la estructura del templo. La pila bautismal, las de agua, el Cristo del altar y las esculturas que se muestran datan del siglo XV y siglo XVI. Esta es la Iglesia de San Blas de Nicoya, monumento y patrimonio histórico de nuestro país. La Iglesia de San Blas de Nicoya Continuamos ahora con Michael Mena, ejecutivo de venta de bienes del Banco Nacional, que nos tiene muy buenos negocios. Adelante, Michael. Hola, chévere y gracias. En esta ocasión les traemos una excelente oportunidad, una casa en San Rafael de Oriamuno de Cartago. Esta casa se ubica en Cartago, Oriamuno, San Rafael, Caballo Blanco, Urbanización, Tatiscú. La propiedad posee sala, comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños y una amplia cochera. Esta propiedad posee una medida de terreno de 177 metros cuadrados y de construcción 121.50 metros cuadrados. Esta propiedad posee una excelente ubicación. Se encuentra muy cerca del Instituto Tecnológico de Cartago, de los principales centros comerciales de la zona, estaciones de servicio y carreteras principales, donde se puede dirigir al centro de Cartago o a la zona de Paraíso de Cartago. Gracias, Michael, por toda la información. Para quienes estén interesados en estas propiedades, ¿dónde te podrían contactar? Gracias, Shirley. Me pueden localizar al teléfono 8662-0707 o al 2010-1321, así como al correo electrónico mmnao.bncr.fi.cr. Recuerden que comprar una propiedad con el Banco Nacional es un buen negocio. ¡Gracias! Angelito, enséñanos qué es lo que tenemos que hacer cuando nos interesa una propiedad. Primero, hay que visitar la propiedad. Segundo, hay que revisar el uso de los suelos con la municipalidad. Tercero, hay que revisar los servicios públicos. Y cuarto, hay que revisar mi ingreso y mi cuota. ¡Muy bien! Adquiera su propiedad con PN Venta de Bienes. ¡Es buen negocio! Angelito, ¿algo más? Banco Nacional, juntos somos progreso. Y es momento de hacer contacto con Michael Mena, Ejecutivo de Venta de Bienes del Banco Nacional, que nos tiene otro muy buen negocio. Bienvenido, Michael. Gracias, Shirley. Les traemos una excelente oportunidad de inversión para desarrolladores e inversionistas. Esta propiedad se ubica en Cartago, distrito San Nicolás, condominio residencial San Ignacio, a 200 metros oeste y 200 metros norte del Liceo del Coao. Condominio de topografía plana con excelente ubicación y hermosas vistas. Las medidas de los lotes en venta inician desde los 150 metros cuadrados hasta los 223 metros cuadrados. En total, la propiedad cuenta con 17,342 metros cuadrados distribuidos en 112 lotes en todo el condominio residencial. Esta propiedad se localiza en uno de los principales distritos del centro de Cartago, a muy pocos minutos de los principales locales comerciales de la zona, así como también los principales accesos hacia San José y la zona sur de Cartago. Gracias, Michael, por toda la información. Para quienes estén interesados en estas propiedades, ¿dónde te podrían contactar? Gracias, Shirley. Me pueden localizar al teléfono 8662-0707 o al 2010-1321, así como al correo electrónico mmnao.bncr.fi.cr. Recuerden que comprar una propiedad con el Banco Nacional es un buen negocio. Y visitamos White House, una hermosa casa de playa en Santa Teresa, Punta Arenas. The White House es una obra arquitectónica, rodeada de naturaleza. Ubicada frente al mar en Playa Hermosa, un poco al norte de Santa Teresa, en el área de Malpaís, Punta Arenas. La integración de los espacios permite un flujo de diseño que nos invita a recorrer de manera fácil toda la casa y apreciando hermosas vistas a la playa desde casi todos sus rincones. Esta casa fue diseñada por la firma Los Ángeles Poirier Designs, construida al borde de la playa y directamente al lado del exclusivo complejo de yoga Pranamar. El complejo de yoga actualmente es administrado por las personas que crearon el famoso hotel Flor Blanca. La proximidad con este complejo ofrece a los huéspedes la comodidad de estar cerca para disfrutar cualquier comida o bebida en el momento que guste. En el interior de cada habitación, The White House cuenta con un amplio dormitorio y un vestidor excesivamente generoso, en lo que parece ser un apartamento frente a la playa, perfecto para sesiones privadas de yoga o masajes en la habitación o en la terraza de arriba. En la planta baja está la sala de la habitación con hermosas vistas y fácil acceso a la terraza de una hermosa piscina infinita. La trastienda es una pacífica habitación, buena para solteros o niños, aunque las dos camas individuales se pueden armar juntas. La sala de estar es el verdadero pura vida. Un espacio entretenido para la familia o invitados. Una gran mesa de comedor está disponible para cenas preparadas por los mismos huéspedes o por un chef privado contratado con antelación. Si elige cocinar, disfrutará de un amplio espacio con muchas herramientas y una vista increíble del océano. Hay muchas sillas de playas para su uso, pero también puede pasear por un hermoso bosque de almendros para sentarse en la cabaña de la playa. Con un diseño contemporáneo que se mimetiza con el entorno de una manera orgánica y que a su vez integra cada uno de los espacios de la casa con la naturaleza que la rodea, permitiendo disfrutar de los paisajes de Santa Teresa desde la comodidad de la misma. Inspirada en una arquitectura moderna, aprovecha al máximo tanto la ventilación como la iluminación natural, gracias a su doble altura en la sala y otros aposentos, reduciendo así el consumo eléctrico y haciéndola amigable con el ambiente. ¡Gracias! 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 El arquitecto Carlos Álvarez nos invita a Casa Patio. La Casa Patio es un concepto que hemos venido evolucionando a través de todos estos años. Tiene que ver mucho con la tradición arquitectónica costarricense, pero en este sentido lo que hemos estado tratando de hacer es aprovecharnos de la luz, del paisaje, para poder crear texturas, ambiente, atmósfera. Entonces, mucho de lo que se ve en este proyecto está muy relacionado con esa necesidad que tiene el ser humano de poder cambiar su ambientación todos los días. Tiene una particularidad que es la luz que no solamente está marcando el tiempo, sino que está marcando todo lo que son los recorridos. Empieza a generar contrastes a través de la utilización de ciertos vidrios y utilizamos el piso un poco más brillante para generar una relación de cielo-tierra. Creemos que este es el proyecto más acabado que hemos ejecutado en oficina hasta ahora y esperamos que con este podamos inspirar a otros arquitectos a utilizar los recursos de los cuales disponemos. El proyecto ha sido una evolución de varios trabajos que hemos venido tratando de crear un concepto ya de marca del grupo de trabajo, el concepto del proyecto, como se había hablado de la casa patria, y lo que marca es un eje principal de la casa que divide lo que es la circulación hacia los espacios de hábitat del proyecto. El eje de circulación es el que está demarcado por la luz, el cual hace referencia a la tamizada de los árboles, así como a la parte térmica. Es un eje de circulación cálido, lo que hace que los espacios de esparcimiento sean más acogedores a la hora de vivir la experiencia de la casa. La casa es una casa patio, tiene unos ejes de tensión, en donde lo que se trata es de romper la barrera interioridad-exterioridad, manejando la idea de corredor, uno, que es muy costarricense, dos, corredor exterior, que está muy relacionado con las casas victorianas, donde se trata de generar una relación más, no solamente perceptual, sino más real entre la interioridad y la exterioridad para hacer una ampliación del espacio. En muchos de los proyectos que hemos venido a estar trabajando, viene el petatillo, eso está muy relacionado primero con la arquitectura árabe, de tipo sombras, pero nuestra principal inspiración es el tamizaje de las hojas de las copas de los árboles. Entonces, tratamos de hacer una tipo metáfora arquitectónica, donde podamos más o menos simular esa relación del contexto natural con el contexto naturaleza. En eso, sí, podríamos llegar a hablar sobre que es una arquitectura orgánica, muy inspirada en Alvarato, Frank Lloyd Wright, y muy trabajada con elementos de arquitectura contemporánea, donde lo que buscamos es una estructura totalmente limpia, lisa, diáfana, multiuso. Entonces, básicamente, estamos tratando de romper esa barrera de arquitectura contemporánea, que no está solamente relacionada con la forma, sino con el espacio. Entonces, el concepto de ese bloque que hay es, nace para que sea un bloque, no es una caja de vidrio donde capta calor, es al revés, es un bloque para autoprotegerse, y además para indicar que es la imagen de Costa Rica, del poder, de la solidez, de la democracia más antigua de Latinoamérica. Vamos a ver, este espacio central es el concepto, como te decía, del patio central español. Autoprotegerse por el exterior y vivir hacia el interior. ¿Por qué? Porque aquí generamos un microclima. Esos ductos de abajo que acabas de filmar son parte del sistema pasivo que usamos. Captamos los aires a través de ductos que están en la plaza, y tiran y llegan el viento hacia abajo, hay ocho ductos aquí abajo, que lo que hacen es tirar todo este viento que tenemos para que eso funcione como Venturi, como una chimenea. El viento succiona aquí. Les dejamos con estos consejos que sin duda ayudarán en su calidad de vida. Miren todo lo que hace don Julián en su panadería, que además antes de ser panadería era un bien inmueble de BN Venta de Bienes. Y gracias al esfuerzo y la visión de don Julián, se convirtió en este delicioso negocio. ¿Verdad, don Julián? ¿Verdad? Ven, aprovechar los beneficios de BN Venta de Bienes para emprender es buen negocio. ¿Quieres un pollito? ¡Qué bueno está este pan! Es que muchos somos provejos. Este fue nuestro programa para hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Si desea ver este u otros programas, puede visitar habitatsoluciones.com. Y recuerde, cuidemos nuestro hábitat hoy, porque mañana podría ser muy tarde. Cuídese en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!